¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué te has hecho con mi quirquicho! ¡Un charanguito! ¡Ay, te lo dije, Jilanco! ¡Te lo apretí! ¡Desde hoy tú, tú y tu pueblo estarán condenados a sufrir los embates de un viento rastrero y caliente como el mismo infierno! ¡Jilanco! 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 ¡Auxilio! 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 ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Tengo los coñeros! ¡Señora Pachamama! ¡No voy a matar más a nadie! ¡Pachamama! ¿A vos qué te pasa, mamá? ¡Mema! ¡Ema! ¡A vos, gordo! ¿Qué te pasa? ¡Mema! ¡Para, para! Yo es que no era Jilanco y venía la Pachamama y me tiraba un viento rastrero y caliente. ¡Ay, Emanuel! Eso era para representar la leyenda y entender que este Jilanco era un Gil posta posta de verdad. ¡Claro! Y además estuvo re bueno porque yo ahora entiendo por qué corre tanto viento ¡Gracias!